Bueno, pues acabo de ver El Abuelo, una película dirigida por José Luis García del año 1998, que es cuando la vi en los Cines Verde de Barcelona, en la Sala Grande. Recuerdo que a la media hora, como tal vez 45 minutos, un famoso crítico de cine televisivo, lo dejo ahí, y un canal, lo dejo ahí, salió, se marchó y no volvió. Con lo cual me pregunté siempre que cuando se hablaba de esta película, ¿cómo podía hablar de ella si no la había visto? Otra cosa es que la viera en otro momento, cosa que dudo. José Luis García siempre ha despertado pasiones encontradas, ¿no? Supongo que todo se debe a que cuando hizo aquel programa extraordinario, para mi gusto, qué grande es el cine, siempre le acompañaban amigos suyos. Y además, entonces, sabía la cifra, se pagaba muy bien esas tertulias, la introducción a la película, la película y después el coloquio, ¿no? Pero a lo que íbamos. El abuelo es una película de 140 minutos. José Luis García y Horacio Alcárcel, que creo que ya falleció, me parece, adaptan la novela de Benito Pérez de Caldós. Con un reparto, García siempre ha sido bastante fiel, mucho, a sus actores. Fernando Fernández Gómez, en este caso, Rafael Alonso, Cayetana Guillén Cuervo, Agustín González, Fernando Guillén, etc. Estamos ante un tema como puede ser la vejez, como puede ser ni más ni menos que la madurez. Y la historia es bien sencilla. Asturias, principios del siglo XX. Don Rodrigo de Arista, potestad, señor de Jerusa y de Polán, por títulos que no falten, creía saber que era el honor, hasta que evidentemente vuelve de América, muy viejo ya, casi ciego, arruinado. Y a su llegada descubre que una de sus dos nietas, una es Nelly, la otra es Dolly, una de ellas es ilegítima. Y por tanto, tiene una serie de dudas, y más que dudas, yo diría, de la moral, de la ética, del honor, el tema del honor, en la película despierta todo una dialéctica increíble. Realmente, en esta ocasión, porque desde el año 1998 no la había visto, realmente es portentosa, es emotiva, es hermosa, es atractiva, el lenguaje, los diálogos son realmente punzantes, los actores están todos ellos en primera línea, todos ellos fantásticos. es verdad que José Luis García, que sabe manejar la cámara muy bien, eso, eso que quede, perdón, que se me ha, se me ha, se me ha disparado otra película, es un tanto a veces eso que se llama diletante, ¿no? Él se recrea con la cámara, él es un enamorado del cine americano, pero a mí me parece que han sido, debo decir que hay películas suyas, ahora quiero repasar algunas, de la primera etapa han envejecido mal, yo creo, me imagino que asignatura pendiente, solos en la madrugada y alguna más, cuidado, los cracks, los tres cracks están maravillosos, pero hay otras que tengo la sensación, las que reflejan una España sociológica de un momento determinado, eso ha envejecido, lo que no ha envejecido son las adaptaciones de novelas, las adaptaciones literarias, la herida luminosa y otras, creo que eso no ha envejecido, vi por segunda vez en su día la que tiene de ser los Holmes, que la primera vez y Watson en Madrid, me pareció un horror, y la que me niego a ver es la de 2 de mayo, la de, la de la, digamos, la de la guerra de independencia con los franceses y toda esta historia, esas dos, que además fue subvencionada, creo, por la Comunidad de Madrid, esas me niego, pero yo le reconozco, hay gente que incluso, yo recuerdo cuando él hacía, e intentaré ser rápido, en Antena 3 Radio, un programa por la tarde, que empezaba a las 3 o las 4 de la tarde, y la melodía con la cual empezaba, era la melodía del cazador, de la película de Michael Chimino, empezaba así, y a partir de ahí, durante una hora, hay gente que decían que era un garbancero, recuerdo a alguien que no voy a nombrar por discreción, me dijo que cuando alguien no tiene nada que decir, está claro que cuando alguien está delante de un micrófono, sea en radio, sea en televisión, dentro de mis cortos conocimientos, de mi ignorancia absoluta, hay una escaleta, hay una preparación, hay un pinganillo, hay evidentemente una preparación en muchos casos, incluso cuando se preparan las editoriales de radio, de lo que sea, pues evidentemente es algo que se ha pensado, con todo lo que se implica, pensar, y después de haber pensado, hablar, escribir, decir, a mí me parece que García tenía cosas que decir, y es un hombre muy interesante, sobre todo, por ejemplo, en las tertulias, yo siempre he dicho una cosa, no sé si tengo que buscar un libro, porque como se ha leído poco, el último que ha editado, creo que se llama Lo que el viento se llevó, yo he leído varios libros de García y siempre he dicho, no sé si escribe mejor que filma o filma mejor que escribe, después viene, bueno, que sea como algún premio Nobel que es tóxico y he dejado en el pasado, decía de que que si era nostálgico, que si era no sé qué, que si era no sé cuántos, bueno, pues dentro de esa nostalgia que puede tener a veces, digo, pueda tener, es un tipo que sabe poner la cámara, sabe explicar historias, tiene corazón y después es un gran cinéfilo, trabajó en un banco, sin dar memoria, no me falla, del banco se marchó, digamos, a trabajar poco a poco en el mundo del cine, ganó un Oscar por volver a empezar, película que quiero volver a ver, que sí, que vale, que bien, que si la comparas con el estanque dorado, Peter Fonda, Henry Fonda, Moreno, sí, Moreno, no, Katherine Heburg, perdón, vale, pero que no voy a comparar yo los presupuestos del cine americano con los presupuestos del cine español, él ganó un Oscar, el Oscar no fue gratuito, él se lo trabajó y me parece maravilloso, lo que pasa es que en este país somos cainitas, somos como somos y da la sensación que la envidia, no sé si llamar la envidia, es una especie de virtud, comillas, nacional, el abuelo me ha encantado, ha habido momentos que me ha emocionado, que evidentemente pesa a Benito Pérez Galdós por descontado y que me parece una película francamente más interesante de lo que yo me imaginaba, la vi, pero estaba muy olvidada, estaba difusa, hoy reconozco que me ha encantado, buenas madrugadas, salud y hasta pronto, espero, muchas gracias.